Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias, María, por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Me encanta la idea de estar contigo hablando de color. Me encanta a mí también la idea de invitarte. Esta semana te platico un poco. Hemos estado teniendo eventos en vivo, pero además con diferentes invitados a nivel internacional durante la Fashion Global Week. Entonces, para mí es un honor poder tenerte conmigo a distancia. Gracias, Laura. Y bueno, un poco bienvenidos a todos. Les platico brevemente acerca de María Poc. Ella es experta en color, ha dedicado su vida a la docencia y a compartir todo lo que tiene que ver con color. Y hoy nos viene a platicar parte de su experiencia que comparten en España con diferentes profesionales de la moda. No sé si nos quieres platicar un poco más acerca de ti, María, tu trayectoria. Cuéntanos. Bueno, muy cortito, porque si no es un rollo. Mi trayectoria con el color y la moda, porque el color estaba siempre en mí, pero el color y la moda. Empezó hace 33 años. Una escuela de Barcelona, Félix, una gran escuela en su momento, me propone dar un curso de diseño de estampación. Fui muy obediente a mi primera clase y me encuentro con un grupo de alumnos fantásticos, alumnos fantásticos, que no tienen ni idea de color. Entonces, yo no podía enseñar a hacer flores si antes no había un conocimiento del color. Así que, de la noche a la mañana, decidí cambiar el rumbo de esta clase con el permiso, lógicamente, la dirección. Y, bueno, ¿qué hago? Entonces, lo que hice, tengo la fortuna de ser hija de un industrial del mundo de la moda, de fabricante industrial de género de punto, y, además, licenciada en vías artes. Con lo cual, esto me permitió unir el arte y la moda. El arte y la moda, en realidad, no es tanto el arte y la moda, sino algo que me preocupaba mucho más, que es la industria y la moda para poder ayudar a los fabricantes, formando a las alumnas, para que ellas después fueran las diseñadoras preparadas para el futuro tener recursos para solucionar las problemáticas de color o las propuestas de color. Pero crear algo que no existe, porque la enseñanza de color en España no existía, que, además, era como hablar de, no sé, nadie entendía que era esto del color. Entonces, claro, yo me tenía que hacer creíble. Y para hacerme creíble, pues, aproveché la oportunidad que tenía, que era visitar las empresas textiles de todos los sectores que pude y que estaban a mi alcance. Y, rápidamente, pude ver, primero, primero, genial, que el color les estorbaba, o sea, les estorbaba, porque no lo conocían, no sabían qué hacer con él y les estorbaba un montón. Y, segundo, habían unas, vamos a decir, las empresas, por distintas que fueran, todas tenían un común denominador, que era, tenían las mismas dificultades, tenían las mismas carencias, tenían las mismas encerronas con el color. Entonces, yo cogí este valioso material y con este material, más la conexión del mundo del arte, convertí, inventé, en España, hablo de España, inventé la asignatura, el color aplicado a la moda. Eminentemente práctico, porque yo llegaba a mi clase y decía, bueno, hoy haremos trajes de baño. Empezaba por las problemáticas que habían en la empresa. ¿Qué pasaba en una empresa de trajes de baño que acababa de ver hacía unas horas? Ta, 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 exponía esto y la alumna empezó a tener, creer en la necesidad de que el color era algo imprescindible. Yo creí firmemente en el color, tuve la suerte de poder contagiar, de poder influir en este tema y decirles, el color hoy no importa un bledo, hoy importa un bledo a nadie, 33 años, pero mañana será muy importante. Y bueno, pues allí están mis alumnas por todo el mundo repartiendo color gracias a que creyeron en él. A ver si me hago algo. Espera, espera, que tengo muchas chuletas aquí. Bueno, ya está. Entonces ahora en la actualidad, gracias Laura, sigo ayudando a las empresas a nivel privado, a nivel asesorando, no asesorando, no es tanto asesorando, sino realmente algo que hay poca gente preparada para ello y esto es una preciosidad, poder ayudar a resolver los problemas. Pero no solamente ayudar a los problemas, sino a que el propio diseñador ya con gran experiencia en el mundo de la moda pueda, con un plis plas de cuatro cosas que le digo, pueda resolver los conflictos que hasta ahora, o esas encerranas del color, que hasta ahora era complicado. Y me lo he pasado muy bien. Y me lo sigo pasando muy bien. Eso es lo importante. Oye María, pues me encanta la apasionada que eres en todo lo que haces. Me gustaría saber, con tu experiencia, ¿qué comunica el color en el día a día de una persona? Todo, todo en el sentido, te explico, porque todo, todo, todo no deja de ser un color. Con los que no son devotos al color, tenemos que ser respetuosos, que ahora ya no es casi nadie, ahora todo el mundo ama el color. El color es un ente vivo, el color es una idea. Quien hace el color es la sociedad. Nosotros somos color. El color de nuestra piel es el color de la tierra. Por lo tanto, es un color tenue, discreto. Es una paleta extensísima que va desde un ocre, desaturado, saturado, contundente, pasa por todos los colores, sombras, tostados, pero no deja de ser el color de la tierra. Cuando, si tenemos en cuenta este tema de que es el color de la tierra, podemos ver esa ave, esa mamá ave, esa hembra, ave, que se camufla entre las hierbas para proteger a sus crías. Esto quiere decir que el color nos protege. Esto quiere decir que el color, por ejemplo, en un ambiente beige, un ambiente beige, un ambiente pardo, un ambiente de lo que serían las hierbas secas del campo, nos sentimos bien, nos sentimos reconfortados. ¿Por qué? Ese color está en nosotros. Por lo tanto, hasta ahí vamos bien. ¿Cuándo empiezan los colores? ¿Cuándo empiezan los problemas? Los problemas del color empiezan en el momento que envuelves el color de tu piel con un segundo color. Ahí hay verdaderos sorpresas, muy negativas, porque ese color que te has enamorado de él, lo has cogido de la mejor tienda, te ha chiflado, estaban en escaparate, te lo has colocado encima y ese color no te queda bien, ese color te quita la luz de tu rostro. El ser humano es un gran imitador. Es un gran imitador y, de alguna manera, esto también es una suerte, porque aprende. Aprende a conocerse, a saber cómo quiere ser visto, a saber cómo es y cómo le gustaría que los demás lo vieran. En la pasarela, en lo que se llama la pasarela de la vida, el color está expuesto a algo muy justo, pero que es una realidad desde que el hombre existe, que es el color que está expuesto a los juicios y a los perjuicios. como ese color tú no hayas, hoy por hoy, como ese color tú no hayas pensado, ¿sigue siendo mi color de piel el mismo que era hace dos minutos? Pues el color te puede jugar ni malas pasadas. Entonces, tenemos miedo al color. Y no es para menos. En el momento que tú creas, que tienes un aprendizaje en el que tú ya tienes una resolución, no hayas aprendido, has pasado dos años, el color se convierte en un gran aliado. Hay que perder el miedo al color y ver cómo de alguna manera se hace tu amigo, o sea, se hace tu amigo porque no podemos ponerlo a distancia, bueno, a ver qué pasa, esta prenda es fantástica, bien. Hay otra cosa que me gusta mucho en este tema de lo que sería la imitación o lo que sería el escoger un color u otro, lo que serían las preferencias de un color. Y es que tenemos que tener en cuenta que hay colores que amamos y colores que detestamos. Los que amamos lo sabemos bastante bien, los que detestamos no siempre. Son colores que, como dice Rang Jung, están en esa cajita, en esa cajita, en un momento terminado, se te presenta delante un rojo maravilloso y tú lo detestas. ¿Cómo puedes detestar un rojo? O un verde, o un amarillo. ¿Cómo lo puedes detestar? Lo detestas porque hay algo en tu infancia que ha quedado ahí impreso, ¿te acuerdas los ejercicios que hacíamos? Ha quedado ahí impreso, y esto es una realidad importante. No es algo universal, es absolutamente personal, pero existe. Lo que tú encuentras bello como color, hay una persona que puede detestarlo por cosa de su memoria, de su pasado, que en realidad es una memoria encasquetada. Por lo tanto, el color tiene memoria. El color hay que tenerle un cuidadito, un cuidadito, porque, porque, de alguna manera, puede traicionar algo con el que no contábamos y nos coge un poco de sopetón. Pero siempre, si lo conoces, como he dicho antes, siempre es algo positivo. Acabaré este tema con una frase, con dos frases, de un pintor, o de dos pintores franceses. El primero es Matisse. Matisse dice, el color es un elán vital, un elán vital, el color es un impulso de vida, porque el color entra por los canales de los sentidos y del sentimiento, trabaja por dentro y nos despierta la emoción. Otro tema, yo diría que más crítico, cuidadoso, relacionado con lo que estaba diciendo antes, es la frase de otro pintor francés que se llama André Lott, dice, los animales se visten con colores. El ser humano, el ser humano, se viste de colores. Ahí os lo dejo. De colores. ¿Eh? ¿Por qué? Está bueno, sí, ok. Como reflexión, entonces lo dejas. Sí, como reflexión. ¿Qué quiero vestir? ¿Con color? ¿O de colores? La moda hoy está más cerca de vestir con color, porque el color es belleza. Los colores es algo, colores, colores, quiere decir que encima tuyo puede haber todo. no, encima tuyo no puede haber todo. Hay que seleccionar, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que aprender a pensar en color. Y bueno, ahorita que mencionas el tema, me gustaría ir uniendo el color con la moda. Y me gustaría ir sabiendo cómo es que, cuántos colores hay, cómo es que ponemos un color, o de moda un color. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, sí, esa es una pregunta interesante, muy interesante, porque en realidad colores hay muy poquitos. Color, como tal, hay muy pocos. El color es lo que se llama color, es el color base, es un color con historia, es un color con nombre propio y hay muy pocos. Es un color con muchas connotaciones, con muchos símbolos, pero hay muy pocos. ¿Qué colores hay? El amarillo, si me salto alguno, recuérdamelo, el amarillo, el naranja, el rojo, el púrpura, el violeta, el azul, el verde, el blanco, el negro y el gris. Y se considera color también el rosa y el marrón. Lo que, todo lo demás, todo lo demás son matices de tono. La naturaleza está llena de matices de tono, llena de paletas extraordinarias de matices de tono. Hoy la moda va loca, pero loca. Siempre el hombre ha querido imitar, desde que el hombre es hombre, ha querido imitar estos colores, acercarlos y dependía, ha dependido siempre de los medios que tenía para conseguir eso u otro matiz. pero es la moda la moda que necesita siempre. La moda necesita sorprender, necesita novedad, pero novedad en color, ¿qué es novedad en color? La moda lo que necesita es cautivar. para cautivar tiene que traducir, imitar, acercarte a aquel matiz que ha estado siempre allí a tu alrededor, pero que nunca lo habías visto. Esto son las tendencias más importantes en la moda con respecto al color. convertir ese matiz en un elemento sorpresa. Ha estado siempre, no es nuevo, pero no lo hemos visto. Por lo tanto, si no lo hemos visto, si no lo hemos percibido, es emoción, es sorpresa. Por lo tanto, de alguna manera, la sorpresa no tiene por qué emocionar. En este caso, la moda quiere emocionar porque está muy consciente del canal por el que entra el color. qué hace la moda para qué hace la moda para ponérselo fácil. Lógicamente, lo que hace es codificar estos colores, darles un nombre, porque en realidad los matices de tono no tienen nombres. No tienen nombres. Hay que inventarlos continuamente. es una barbaridad, pero la filosofía de la moda, la sensibilidad de la moda, la historia de la moda, la observación y la experiencia permiten darle un nombre a ese matiz. Lissstein decía que si un color, si un rojo se nombra es más color. es decir, en esa poética de la imagen hay un trabajo a hacer muy bonito que es a esos matices que ha repescado de por ahí, porque los ha repescado, porque como repito han estado siempre, el momento que les pones un color son nuevos, perdón, el momento que les pones un nombre son nuevos, porque el color es una sensación y necesitamos como idea que entre en nuestro cerebro desde la vista, desde el olfato, desde el oído y desde el tacto. Este es el color actual. ¿Cuál era otra pregunta? Ah, la pregunta es ¿cómo era la otra pregunta? Ah, sí, ¿qué colores se ponen de moda? No, perdón, perdón, pero mucho más interesante. ¿Por qué los colores se ponen de moda? Bien, a lo largo de la historia vemos y continuamente hemos visto que el color define grupos sociales, es la sociedad la que de mente, como hemos comentado antes, hace el color, define el color. El color nos ayuda a diferenciar esos rangos, a diferenciar esas jerarquías, porque el color es un gesto, es como un saludo, es como si te digo estoy aquí, mírame, ¿no? Pero en el silencio, en silencio. El color tiene otra manera de hablar, luego hablaremos de esta manera de hablar del color. El color, por lo tanto, marca distinción. Las empresas van locas por esta distinción entre ellas, por esta furor, competencia y necesitan que el color sea suyo, que se diferencien los demás. A nivel personal, a nivel social, a nivel persona, a nivel etnia, lo que quieras, el color es distinción. y a las personas no nos podemos enredar, pero realmente lo que nos atrae a las personas es lo nuevo, lo único, lo caro, lo que más, lo valioso. Esto es lo que de verdad nos atrae. Entonces, te voy a poner unos ejemplos para no enrollarme demasiado. Te voy a poner tres ejemplos de los tantísimos colores que se ponen de moda en la historia. En el siglo III antes de Cristo, Roma importa de España un mineral, el cinabrio, que es un furo de mercurio. Es súper, súper, súper venenoso. La elaboración de abstraer este pigmento del cinabrio, que es lo que llamamos vermellón, es muy, muy, muy laboriosa. El vermellón es un rojo parecido al que yo llevo, algo más anaranjado. Es el rojo es un poco más anaranjado lo que se puede llamar un rojo sangre. El es un color sumamente atractivo y que no es único porque en realidad el color como tinte, el color como tal, de la historia, de la historia, de la vida, la historia del hombre, con el más antiguo es el pigmento rojo porque es lo que más abunda, el óxido de hierro es lo que más abunda. Pero este rojo concretamente, el hecho de que viniese de España y el hecho de que su elaboración fuera tan, 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 realmente dificultosa lo convirtió en un color impagable, era un color extremadamente caro, tan extremadamente caro que por ley se le dio un precio. No podías pasar de ahí. ¿Qué hacen las familias de poder adquisitivo alto romanas? Pintan sus maravillosas domus de color vermellón o de color del cinario. ¿Por qué los cogen? Los cogen, por supuesto, porque es una navidad. Los cogen porque es bello. Además, el color rojo, aunque no lo parezca, todo el mundo entendemos que el rojo son los únicos colores que tengo, pero esta cara está toda blanca porque estoy en el mar. Entonces, qué rico. Entonces, sí, qué suerte tengo. Entonces, este, este, este rojo no solamente los cogen porque es bello, los cogen porque denota un poder. Entonces, el lujo de la casa, estas lujosas casas, mansiones, domus romanos, quien aporta el lujo es un color, es el rojo. Y se hace un color absolutamente elitista, solamente lo pueden, y por esto le interesa, solamente lo pueden pagar, solamente lo pueden obtener muy pocas personas en esta Roma del segundo siglo antes de Cristo. El segundo color interesantísimo que se pone de moda es el mauve. Mauve es lo que se llama la malveína, la malveína, es el malva. El malva lo inventa por azar un estudiante de química que tiene 18 años. Está haciendo sus prácticas o simplemente ayudándose un estudiante aventajado, está ayudando a su profesor. Vamos bien, tú avísame que yo sí me puedo enrollar como una persiana. Entonces, este chico de 18 años ayuda a su profesor a descubrir un medicamento para la malaria y aparece un tono que vosotros llamaríais, yo diría que morado, pero no está el morado, es un violeta desaturado con un déje rosado, ese chico se llamaría también el malva inglés, porque el malva francés es más azulado y es, revoluciona la industria de la moda, revoluciona la historia de la moda y revoluciona la medicina porque en su parte importante porque es un tinte, es el primer tinte sintético que permite teñir las células. Perkin lo patenta, por esto se llama Malva Perkin, con 18 años se hace riquísimo y este malva las ciudades de París y Londres se convierten en ciudades malva. La reina Victoria que lleva el duelo de su difunto esposo de hace muchísimos años cuando tenía más o menos ni edad, le viene de perlas el malva, le viene de perlas porque le permite salir de su duelo sin llegar a un color, es decir, es un color suave, es un color relativamente melancólico, lo adopta con furor y lo extiende por toda Inglaterra. Hay un tema aquí que yo pongo un inciso que para mí es muy importante es que este tema de los colores sintéticos de la segunda mitad del siglo XIX, esto creo que pasa en muy malas fechas pero en 1856, hace que toda Inglaterra no solamente se llene de malva sino que se llene de tutti colori, por lo tanto es el momento más espantoso del color en la historia de la moda, pero los pintores pueden pintar mejor que nunca porque tienen toda una gama de verdes extraordinarias y por suerte hay un William Morris que pone la paz vuelve a la esencia con un color natural pero es un tema maravilloso pero también pues tiene su locura que no controlada que después se va poniendo en su sitio. el tercer color que digo y con esto termino a ver si tengo uno más a ver dónde tengo esto ah no es muy bonito yo te quería decir ¿tú te acuerdas? bueno tú eres muy joven pero el gris de los años 90 ¿qué pasó a finales de los 90? ¿qué pasó con la locura de que al menos Barcelona Barcelona los escaparates de Barcelona eran un abanico de valores de gris impresionante todo Barcelona era gris ¿cómo puede ser que se pudiera si era de moda un gris un no color un color acromático bien viene de la mano de una gran idea de Calvin Klein que lanza el eslogan lo menos es más es un eslogan que viene a punto porque la moda en ese momento final de final de 19 y transición para llegar al 20 así la 20 la moda tiene un momento crítico en cuanto que ya no se sabe qué hacer parece que la creatividad se ha estancado y Calvin Klein con una inteligencia aplastante con un marketing brutal dice hay que volver a lo zen a lo estable a lo poco porque lo menos es más ¿por qué gris? acompaña este color con el gris perdona acompaña esta idea con esta idea de color con el gris porque el gris es el color prototipo el color que representa el arte el minimal art americano de los años 60 el gris es aquel color que el minimal art hay un cubo un cubo de acero porque es el material que en ese momento surge acero inoxidable y el cubo que es el elemento más simple más simple por excelencia a nivel de fibra geométrica y el color es el color más el color gris es el color más indiferente es decir es el más sencillo paso ante un gris y bueno no me perturba la mirada entonces ¿quién pone de moda de verde el gris? Calvin Klein lanza la idea pero ¿quién pone de moda el gris? las mujeres la mujer ejecutiva europea tiene un momento ella ha estudiado un montón súper empollona ha llegado a tener unas carreras brillantísimas y quiere ejercerlas quiere ejercer de directivo de las empresas y tiene un pequeño problema y es que tiene que competir con la mirada del hombre para ello el gris que le pone le brinda en los escaparates de una ciudad europea es su gran color porque el gris no grita no ríe deja hablar es silencioso es neutro con lo cual hay algo importantísimo para estas mujeres que lo defienden que quieren que se defienda que es su eficiencia y su rigor un éxito un éxito absoluto es muy normal ver a salir de tu banco una mujer con un traje chaqueta gris está guapísima está impecable su mente brilla su cuerpo está ahí pero lo que brilla es su mente y además estás guapo con el gris el gris da a la tez un brillo da a la tez una luz deja hablar al color de tu tez con lo cual es un color que favorece muchísimo el gris es un gris medio es un gris parecido a lo que sería el gris plata un gris así pero sin el brillo de la plata más apagadito pero es un tipo de gris medio y yo creo que ya te contesté la pregunta sí de hecho me gustaría ligar a la a la siguiente y es ¿dónde se se inspira hoy en día la moda para obtener los colores de cada temporada? bien esta pregunta es la haremos muy cortita porque es maravillosa es maravillosa pero se puede resumir muy bien la el color se inspira en la vida el color se inspira en la calle el color se inspira en el día a día pero el color el color está en esa naturaleza de la que hablábamos antes el color está aquí no sé si lo ves se ve ¿no? en el arte yo recomiendo un libro de arte visual como este donde abres una página y ¡zas! qué maravilla de grises veo no sé qué veo qué maravilla de ocre cómo está conjugado este es el verdadero libro de color que deberemos tener todos no hace falta saber tanto si es tal época tal otra época si lo sabes mejor porque te ayuda a traducir el momento que estás viviendo porque la moda el color siempre va por paralelismos por conjugaciones por asociaciones entonces es interesante conocer mínimamente qué pasaba con el color en la segunda y tres y nueve y qué pasa cuando vuelve el mal esto es interesante pero aquí está lo que forma parte también del color en un momento tú estás cansado el color cuando estás trabajando en él cansa entonces tienes que recuperar esa vista tienes que llenarla de nuevo y entonces de repente vienes aquí y ves que hay matices extraordinarios matices que están delicadísimos además rosados que son del 2020 casual de 2021 que estamos ahora 20, 21, 22 21, 22 genial se me había ocurrido que ese rosa pálido ese rosa suave con un poco sensación de encarnación de la piel dulce melocotón puede ir con un amarillo ¿qué pasa con un amarillo? la moda quiere transgresión ¿de dónde saco la transgresión del color? ¿de dónde saco la inspiración para saber con qué demonios puedo mezclar un rosa? ¿cuántos tipos de rosas hay? ¿no? sensaciones rosadas otro mundo extraordinario es el que hemos comentado de la naturaleza otro mundo es por supuesto el cine el cine no tiene facilísimo el cine la fotografía y el cine es el color perfecto de la imagen internet también pero no no es suficiente mejor mejor voy a pasar la página es más rápido que internet lo siento se nota que no soy nada no soy nada no tengo ni idea de internet pero es que es la verdad otra cosa que yo aconsejo es esto un cuadernito que tú estás sentada en el bus estás sentada en el aeropuerto que te pasas horas ahí observa anota ¿por qué es tan guapa esta mujer de pecho para arriba y está horrible de pecho para abajo? ¿por qué ese conjunto de esa sencillez de color está realmente otra persona espectacular? ¿por qué ese hombre con ese pantalón de amarillo está genial? ¿con qué lo ha combinado? ¿con qué lo está combinando? ¿por qué ese hombre es capaz de llevar un rojo y yo no o un rosa y yo como mujer no? anota 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 ten lapicitos en tu bolsillo ten lapicitos acuarelables acuarelables que no he terminado el agua para no venerarte demasiado que estás bebiendo papi lo puedas lo puedas trasladar como cuatro notas de color este cuaderno de campo es imprescindible como fuente de inspiración para ti misma porque es la vida los otro tema que lo he empezado con el libro pero que lo quiero acabar es el tema de visitar museos visita museos como se llama este personaje maravilloso que ahora ya no está en diorgo galliano o este otro extraordinario Díez Van Notte o Glauberfeller o el Ackerman todos estos todos estos monstruos de la moda y del color se pasan el día en un museo no se pierden ni uno ciudad que van ciudad que visitan la calle por supuesto ciudad que visitan lo que hay alrededor pero el arte y algo que dejo para el final que a mí me apasiona porque es México es Guadalajara no tenemos por qué ir lejos a buscar el color el color está en un pueblecito que no me preguntes como tú lo sabes que me llevaste un pueblecito maravilloso de artesanía la que paque es como la que paque me encanta el nombre la que paque la que paque la que paque es todo color vete otra vez la que paque no te olvides de la que paque mira como tiñen sus lanas sus hilos naturales ves a los mercados pero vete a este lugar este lugar es como una representación de lo que sería la artesanía ancestral de México Guadalajara ahí está el color y nos olvidamos de ir y está al lado bueno no para mí cuando vengas a invitarnos de nuevo sí entonces gracias hay otro tema que a mí me impresionó cuando hice ese viaje hice ese curso no acuerdo cuando en Guadalajara de color me acuerdo tengo la imagen aquí de unas mujeres unas mujeres que estaban vendiendo no recuerdo qué ni me importaba eran ellas la belleza eran su pelo negro azabache con un manto que no sé si era no sé si era paño de lana no sé qué era un manto rojo las dos llevaban la madre y la hija o la abuela y la hija no sé qué eran pero no se veía porque el rojo no te permite ver la edad pues te me lo he puesto no te permite te distrae te distrae entonces era una maravilla otra mujer que me impactó de este mercado parece que fue el mercado de Guadalajara fue una era allí fue una una mujer que debía tener mi edad extraordinaria con una con una trenza hasta la cintura con el pelo blanco canoso vestida de blanco de arriba abajo maravilloso como esos blancos esos colombianos esas tribus perdidas llevaba un pantalón ancho llevaba un un blusón un blusón bastante largo no recuerdo los zapatos podían ser bambas no recuerdo no recuerdo qué era lleva toda blanca dignísima bellísima eso es la inspiración del color eso para mí es lo más es lo más ya me encantó la respuesta una cosa que a ti te gusta mucho también perdona la inspiración de la moda no podemos dejar de ir a ver las ferias internacionales tenemos que ir a primera visión primera visión está todo el espectáculo del color y una cosa importantísima en la moda de la cual depende el color los avances tecnológicos tenemos que con unos folletos está lleno de está lleno de impresos está lleno de vídeos está lleno de todo te acuerdas el día que hemos fui yo lo bien que lo pasamos realmente realmente la 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 primera visión porque digo esto porque nosotros nos tenemos que ir a Tokio o bueno o Milán con el tema del traje de baño pero pero primera visión es un lugar interesantísimo para avisar para visitar precisamente por no solamente porque te exponen las gamas sino porque te exponen la filosofía de las gamas hay unas conferencias espectaculares que no que hay que que alguna hay que asistir a veces entran incluidas en la en la en la entrada a veces no pero pero es una gran fuente de inspiración porque es a dos años vista dos años y medio vista de lo que puede pasar porque tú sabes que los sitios de la moda son cortísimos claro dos punto al año dos 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 al año es brutal cada seis meses tienes que crear de nuevo esa esa sorpresa emocional cautivadora del color la primera visión os la aconsejo y luego con el cuadernito con el cuadernito con el cuadernito escribiendo como locas todo lo que veáis no importa si no entendéis la mitad no importa escribir escribir pinceladas y luego como te dan tanto documental tanto material lee lee las las cuando nos ponen un chic nos van a poner un chic donde vamos a ver otros colores pues oye pues ya la percepción será distinta ¿cuántos colores veremos? ya no veremos ocho o nueve días veremos un montón de colores de verdad porque será lo que nuestra vista va a percibir realmente porque todo va a cambiar con respecto al color la movilidad del color las temperaturas del color es una cosa importante tener en cuenta los avances tecnológicos en el mundo de la industria no de la moda en sí mismo sino de la de la farmacia de la química de todo esto que va a aportar el color en la moda nos dejas algunas tareas porque este ejercicio de observación creo que es es un preámbulo para nosotros empezar a a ir detectando como dices estos matices y ahorita lo voy a lo voy a ligar con la siguiente pregunta algo que también sabes Laura sabes un montón sabes un montón hay más nada más interesante realmente que las conexiones con las cosas para facilitarte a ti para facilitar al oyente es fantástico dime claro y también algo algo interesante que bueno tú me acuerdo que nos decías bueno vamos a ir pero en un día tenemos que aprovechar para recorrer media feria ¿no? y entonces se toman sus barritas y sin comer a como vamos ¿no? sin comer sí sin comer y algo interesante que hicimos recuerdo el ejercicio fue llegar a sentarnos con estas grandes casas de tendencias en donde tenían estos maravillosos books ¿no? y que realmente podías hacer este o que te planteaban ¿no? todo el storytelling y cómo es que nacen estas gamas tan increíbles que son las que brigen el sector exacto exacto y cómo se coordina estos books es la traducción la traducción de lo que se vive en la sociedad de cómo querrás ser arropado cómo querrás llevar el color y estos books son historias pequeñas historias de color historias que se han planteado desde esos temas que hemos dicho antes y que los exponen con un juego de color además ahora como la moda ya está siendo muy sabia de alguna manera enfocados y coordinados sí porque no es tú no es tú no es es la combinación y ahí está la magia cómo se nota eso ya ha sido fantástico ¿cómo recomiendas tú combinar estos colores para una para lograr esta coordinación esta colección fantástico tú hablas de combinar yo hablo de coordinar son dos palabras para representar prácticamente lo mismo te lo voy a leer lo que pone en el diccionario dice combinar es unir cosas diversas con un fin eso es combinar unir con un fin cosas diversas ¿qué es coordinar? coordinar es disponer ordenadamente una serie de cosas de acuerdo con un método ¿qué es lo que yo siempre recomiendo fervientemente a los diseñadores del mundo de la moda de la coloración de lo que quieras ¿qué es lo que yo recomiendo? ahora voy a hacer la conexión la unión unir los colores con un fin disponerlos ordenadamente de acuerdo con un método o con un sistema esto es lo primero que yo recomiendo te voy a leer porque eso no será terrible te voy a leer terriblemente largo te voy a leer nueve puntos podemos leer tres podemos leer los que tú me digas cuando sea la hora creo que ha pasado vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vale nueve puntos claves para una buena coordinación de color porque yo aquí no puedo tener un tablero y empezar a mover los colores que sería lo ideal pero vamos a hacer un esfuerzo vamos a ver la película oída pero no vemos la imagen nos vamos a hacer el esfuerzo de imaginar los que en él el color también es interesante imaginarlo sin verlo hablar del color sin verlo uno ordenar y organizar para una buena coordinación de color es imprescindible organizar el color y crear esa historia crear una sinfonía musical crear un mensaje segundo no podemos poner sobre la mesa del trabajo no puedes poner nadie es un diseñador no puede un colorista no puede poner sobre la mesa del trabajo sus gustos se hace siempre pero no se debe está mal sus gustos personales sus preferencias personales sus miedos no todo esto va a limitar el color el color el color tienes que estar con una actitud limpia para que está tan de moda de meditación respira saneada saneada y déjate llevar por el color después ya pondrás el orden después ya pondrás el método pero no puedes poner una carga negativa jamás porque el color se mutila tercer punto cuarto no sé cuántos llevo tres o cuatro trabajar con color es una disciplina es una disciplina que requiere algo fundamental tiempo el color se merece tiempo como son las coordinaciones en las empresas es un horror van así no dan tiempo a nada es igual si tú no puedes darte el tiempo en la empresa dátelo en tu casa dátelo el fin de semana pero da tiempo al color el color se tiene que lo has hecho genial se tiene que observar se tiene que experimentar porque tienes que entender tienes que entender cómo interaccionan los colores tienes que tener mínimamente un método un saber cómo va esto cómo 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 hacen cómo es este baile del color siguiente es el arte hemos hablado antes el arte es el gran aliado para educar el ojo y aprender color tema difícil los que tenemos la base del arte lo tenemos mucho más fácil es entender la coordinación la propuesta de color entenderla como un todo no como fracciones de colorcitos como un todo como un conjunto esto va a hacer que sea una obra de arte total lo que estás haciendo es como quien pinta es como Kandinsky es un equilibrio entre los colores no porque te has enamorado de ese verde ojo con enamorarse de un color si te enamoras de un color ese color va a ser el que va a definir el que va a complicar el que va a superditar toda la coordinación fantástico pero tengo en cuenta por lo tanto tiempo y hay que yo os diría yo diría una frase una frase de la de la de la de la de la estética japonesa que es unir es la unidad en la diversidad esta es la tendencia del 2040 la unidad en la diversidad los reyes de este tema es yo los recomiendo como fuente de inspiración desde el principio que empecéis clases es la estética japonesa yo os recomiendo una etapa que es extraordinaria que se llama el imperio Edo ahí ves los kimonos ves que el kimono es espacios de color pero que están dentro de una unidad esos son los estampados de hoy y del mañana difícil de conjugar pero si lo tienes presente no te lo facilita el hecho de decir mi idea es esta no quiero perder mi idea tengo que seguir con esta idea voy a buscar este kimono voy a buscar este libro de arte pero no perderé el enfoque general otro tema bonito que juega un papel importante en el color es perdona el azar yo estoy desesperado no tengo ni idea que hacer con el colorido cuando yo voy a las empresas a ayudar no ya nos enseñan es ayudar porque ellos ya saben es ayudar al diseñador pues a lo mejor tenemos que tirar los colores que han traído ese montón de tejidos que han traído de París de Italia de no sé dónde de cómo y hay que tirarlos por el suelo en el momento que tú tiras los colores por el suelo estás perdiendo el miedo estás dándote posibilidades de ver otras cosas de repente aparece un amarillo que había quedado camuflado cómo es posible que en mi estampado este amarillo no lo viese y aquí lo vuelvo a ver ahí está el dilema de la cuestión pero no lo has encontrado el azar hay que encontrarlo hay que perdón se encuentra pero se tiene que saber leer en el momento que tú descubres ese amarillo entonces tú con la historia con la base del estudio de la interacción de los colores tienes que volver a convertir ese color que se había solapado que no se había podido manifestar lo habías convertido en nada en color ciego vuelve a revivir me paro porque a la siguiente es muy importante que va unida a esto es un color no va nunca solo no va nunca solo ese amarillo fuera de su contexto de ese estampado de esa gama ese amarillo era extraordinario como puede ser que en el contexto de mi trabajo que llevo horas dedicada a hacer un colorido para mi estampado de colección del 2021 como puede ser que haya desaparecido porque no he tenido en cuenta los colores que rodean a este amarillo y le han quitado toda su personalidad cuando tengo que aprender que colores los colores que rodean el otro color el color jamás va a ser el mismo en tu estampado que cuando tú lo vistes que había en el fondo de ese escaparate cuando tú vistes ese color que había detrás del fondo del cuadro cuando a ti te impactó ese amarillo que había en esa flor que había cerca de esa flor que otro color había en el estampado que has querido memorizar en una tienda jamás el color vasol yo recomendaría para terminar me quedan solamente dos cositas cuanto más cuanto menos colores tenga la coordinación más vas a poder decir o mejor dicho vamos a decirlo mejor les quito muy bien la frase una buena coordinación una buena coordinación con pocos colores debe decir mucho esto es el verdadero color una coordinación con pocos colores debe decir mucho ¿por qué? porque entonces me permite que es difícil en el color dificilísimo memorizar lo que hice ayer es muy normal que los diseñadores es el pan de cada día de mis consultas en las empresas no se dan cuenta se están repitiendo no salen de la gama que han hecho toda la vida si tú haces una gama muy extensa porque me veo obligada a poner ocho colores primero empieza con pocos colores mantén esa gama ese efecto visual mantén esa idea visual manténla con cuatro colores todo lo que añadas el quinto el sexto el séptimo color el octavo color el décimo color lo único que hacen es reforzar la primera idea si vas por ahí vas bien si no vas por ahí vas fatal y se me ha perdido la página el nueve o es igual es igual el nueve ya lo he dicho o sea que es igual me encanta haber perdido el nueve no importa lo importante lo importante es que tengamos en cuenta poder transmitir este mensaje a los diseñadores que se animen con el color pero que ojito con él ojito hay que saber un poco hay que saber un poco más de lo que crees saber hay que ser humilde con el color hay que ser muy humilde no sé nada yo cada día no sé nada estudio como una loca y miro observo nunca sabe suficiente bien creo que con esto hemos terminado la no sé qué pregunta la número no sé qué sí bueno eso no sé si quieras complementar algo con el papel o el rol que juega el color para el diseñador dentro de una empresa y entonces cómo poder jugarlo mejor bien en realidad muy bien Laura en realidad esta pregunta ya la he estado contestando todo el rato porque es así y sobre todo con esto último pero lo que sí que quiero tomar que para mí es un cambio muy importante en la empresa muy importante de cuando yo empecé mis clases la empresa en este momento está muy consciente pero muchísimo porque se traga todas las primeras visiones habidas y por haber está muy muy consciente de que el color es algo más que una superficie pintada está muy consciente que con el color se lo juega todo con una carta porque el consumidor no tiene tutiveos el consumidor tiene una respuesta muy rápida y el consumidor de hoy más una respuesta veloz en acepto o lo rechazo la empresa la empresa sabe que si tiene que ser fiel más o menos fiel más o menos acorde más o menos con lo que son las tendencias actuales sabe que habrá colores que simplemente es una propuesta pero sabe que los tendrá que poner como una especie de chispa de acento pero sabe que ese color no va a ser no se va a poner hasta dentro de dos o tres temporadas como pasó como pasó perdona en con el verde del 2000 ¿desde cuándo está lanzado el 2000 el verde en las tendencias? es el 2000 después del luis el verde ese color transgresor que nadie quiere saber nada porque sientas fatal resulta que la moda no todos pero normalmente sí porque la tez es ocre la tez es beige cuidado con los que llevan componente amarillo y no son y son verdosos esto esto la 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 empresa lo sabe entonces ¿qué es lo que hace? toma conciencia de que ese verde a lo mejor tarda 20 años en verse en un estampado en que la persona lo ponga pero lo va poniendo las tendencias de moda lo van repitiendo lo van poniendo va estando en sus colecciones poquito a poquito y el empresario hoy es una persona muy conocedora muy conocedora no del color no necesario del color de lo que pasa de lo que quiere la moda de lo que le pasa al consumidor y entonces exige al diseñador que no le falle en color por favor no me falles en color no vamos a vender nada yo he tenido he dado clases a empresarios por el gusto de entender hace años muchos años qué es esto del color y a jefazos del mundo del marketing que tienen que que hablan maravillas del mundo de la venta y han querido saber qué es esto del color hoy solamente que tú vayas a primera visión un industrial de la moda un director de la moda no hablo de un director de actos simplemente un director de una industria de moda está muy informado y sabe todos estos sabe todos entonces tiene paciencia de alguna manera en que sabe que ese verde no se va a vender pero pone a disposición los pasos necesarios para que la persona se enamora del color el mensaje con el que se vuelve loco el empresario y que quiere conseguir a toda costa es cautivar cautivar la mirada del consumidor hemos hablado antes el color entra por la vista la clave la clave es no importa que ese color sea de la tendencia de hace 40 o si no de la tendencia hace 40 bueno 40 años no importa que ese color se repita de una época es un revival de los revivals tampoco pasa de la historia hay que saber historia para poder entender de qué le pasa a ese color entonces el industrial todo eso ya lo sabe porque si lo explican en primera visión no puede un diseñador saber menos que el industrial se tiene que preocupar por traducir lo que está pasando en esa sociedad del hoy para entender y adivinar qué va a ser esa sociedad en mañana creo que ya está es muy bonito esto de cautivar porque hay una cosa que me ha gustado que he leído aquí entre líneas que apunté que es esa velocidad de la mirada es necesario por tanto que cuando yo construyo una coordinación de color cuando mis diseñadores construyen la coordinación de color la mirada veloz rápida resulta que tenemos que conseguir que se pare se para antes escaparate se para antes estampado le encanta ya veré si lo compro o no pero me encanta eso tenemos que conseguir y tenemos que conseguir que la mirada se aposente sobre esa coordinación de color y eso es el éxito de la empresa es el éxito y de hecho bueno Johanna por aquí menciona esto que mencionas en un escaparate igualmente por ejemplo vemos que hay personas que cada vez más con redes sociales y demás los famosos influencers que están todo el tiempo eligiendo también haciendo una selección no solo de la controlada digamos por la empresa sino a través también de otros complementos como los accesorios que se eligen para aportar para combinar para coordinar también el conjunto hoy como ya te he comentado antes el ser humano es un gran imitador en realidad nos estamos convirtiendo en voyeurs o sea el espectáculo de la vida no sé si lo vivimos tanto a lo mejor lo vivimos poco lo deberíamos vivir más pero lo que sí que somos son somos verdaderos espectadores entonces estos personajes que se crean y que tienen tanto éxito como por ejemplo un instagram también nos están dando pautas perfectas para coordinar ese bolso para llevar ese fular para crear con tu movimiento con tu estilo como persona ese complemento que va a acabar de definirte y que va a acabar de ayudarte a que te sientas como tú crees que eres entonces hay que tener hay que tener va muy bien es como una revista virtual es como una revista virtual antes las revistas de moda eran el top del top para una para una empresa de de diseño yo siempre les decía a mis alumnas cierra por favor la revista cierra tus ojos ¿qué guardas en tu memoria? después la volvíamos a abrir pero en este momento los flashes visuales de internet de instagram de estos personajes que se inventan ellos mismos para gustar para no fallar para hacer para hacer imágenes cautivadoras pues tienen mucho interés porque son modelos modelos a a tener en cuenta o a descartar pero el diseñador no puede ser esclavo no puede ser esclavo de esto es interesante es interesante está somos imitadores lo copio de vez en cuando lo copio vale el 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 color tan importante como un jersey el bolso es no es cualquier trocito de color es un color es un un trozo de color que tiene peso tiene dimensión tiene proporción tiene proporción en cuanto a largura no solamente en cuanto a a dimensión en sí mismo y tiene color por lo tanto ese bolso no se puede convertir en un agujero tiene que verse tiene que separarse la prenda pero a veces estar unido a la prenda y a ti para eso nos van muy bien esas imágenes para ver de repente uy este bolso que mal uy este bolso que bien no sé si se ha ocurrido nunca pues lo mismo luego las joyas menos porque es muy chiquitín se ven poco pero el complemento es un acento de color que hay que tener muy en cuenta gracias María y qué libros películas podcast series qué herramientas nos recomiendas para seguir en este tema tengo cuántos libros he cogido cinco cinco libros maravillosos el primer libro se llama la invención de color del color es de una química inglés se llama Philip Ball está escrito para mí no hace mucho es del 2001 es una historia extraordinaria del color porque está vista desde el punto de vida vista de cómo surge el color qué pasa en la industria con el color y es una historia sumamente inteligente sumamente bien documentada que no podemos dejar de bajarnos yo creo no sé si está en internet porque no es tan importante en este libro las imágenes sino los conceptos lo que explica el segundo libro que yo recomiendo es MOV el Malva Perkin el Malva Perkin nos hace tomar conciencia de que es la sociedad que hace el color y de que estamos entendiendo estamos entendiendo que no es tan casual que una moda surja o sea estamos siempre entendiendo que es el sentir de ese momento y que cae en el momento adecuado o sea aquella frase que no me sé nunca el tiempo como es aquello hago las cosas con el tiempo justo o sea es por eso surge la moda porque es en el momento preciso pero no es solamente la belleza de ese color sino esas constantes sociales que lo hacen que lo hacen querer que lo hacen desear el segundo el tercer libro es el elogio de la sombra de un japonés extraordinario que se llama lo leo Tanizaki el elogio de la sombra es un libro chiquitín así una editorial fantástica que es un amor es un tamañito así que es ciruela la editorial de ensayos este libro habla de belleza la belleza de la sombra y la belleza de la luz la belleza de la sombra la estética Japón la belleza de la luz estética occidental ese es un libro que nunca nunca perderá perderá valor porque hace esa conexión que yo considero imprescindible de los paralelismos de las civilizaciones de las culturas de la vida de la naturaleza de todo lo que tienes y él habla desde un factor humano íntimo sabio 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 a morir que a ti te encantaría te encantaría el elogio de la sombra el otro el otro sí sí pero bueno hay tiempo el otro libro precioso 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 que yo también recomiendo fervientemente es la música y la mente la música y la mente está escrito por otro sabio un psiquiatra que te explica de una manera clara sabia evidente evidente no sé si clara sería la palabra como la música y el color entran por el canal de los sentidos y los sentimientos como surge la pasión por la música como surge la pasión por el arte es extraordinario es extraordinario es este este se lo tengo aquí porque siempre llego conmigo es extraordinario además yo como me olvido de todo el autor el autor es Anthony Anthony Storr ok perdón y el otro el que te he dicho el que os he dicho de Mor el autor es el del Malga Perky el autor es Simon Garfield es Garfield el quinto libro que os recomiendo es el elogio de la imperfección el elogio de la imperfección está escrito por una mujer neuróloga italiana premio nobel de medicina alumna de Ramón de Jacajal es una es una autobiografía sincera humana sabia en la que ella tiene siempre en su lucha en su mente la lucha entre encontrar eso que tú y yo somos tanto perfeccionistas la perfección en el trabajo la perfección en la vida familiar y ahí llega la conclusión la frase leo la frase porque es maravillosa donde la tengo que dice la imperfección es lo que más se ajusta a la naturaleza humana y eso van todos estos libros que os recomiendo son color son color lo que único el único que sale un poco del color es este de la imperfección porque si yo no hago una coordinación que todo es relativo por lo tanto también podría sumarse pero bueno si yo no hago una relación relativamente equilibrada relativamente perfecta para ser leída por el ojo esa coordinación no va a ser no va a ser aceptada pero para el todo para todo el elogio de la imperfección sobre todo para la mujer es algo bellísimo este libro pero bellísimo está escrito lógicamente por ella se llama te lo he dicho Rita Levy Autografía ¿qué me dices? películas yo no te puedo recomendar ninguna película porque no me sé ningún título entonces la única película que no me he olvidado jamás de ella jamás y la envía hace no sé no sé qué daño debe ser no lo tengo ni apuntado es una película francesa que se llama Todas las mañanas del mundo Todas las mañanas del mundo es como lo que yo entiendo lo más cerca de una realidad virtual o sea te te sientes inmerso dentro de un cuadro de Rembrandt sin haber ningún cuadro de Rembrandt es los ambientes de música como centro como centro de la película y de color que te que te que te que te llevan te te conmueven y además interesantísimo que va unido a ese tema de el ojo a la sombra todo pasa en la sombra el color es luz en la sombra es extraordinaria es una obra de arte llena de premios no me preguntes cuántos los tiene todos extraordinaria extraordinaria bellísima no se puede ver en pantalla pequeña no se puede ver en esa cosita en móvil habría que verla en una pantalla de buena resolución de un ordenador bastante de buena resolución si no no la ve ahí no se puede ver no se puede ver es una historia de de besos de marrones de ocres de colores del violín de la madera del sonido de la luz que entra por una ventana ente abierta te mueres te mueres es todo poesía es todo poesía y y links no tengo ni idea yo soy muy mala para esto de las links es muy nuevo para mí hay dos links que tú te las he pasado tú te sabes las referencias yo no pero son dos links una muy interesante muy interesante que les recomiendo es una aplicación una aplicación muy muy interesante ¿qué es? es la de Pantone no perdona connect sí ah vale ah perdón sí sí esa es una esa es una Pantone connect vamos a empezar por esta edad que le has dicho tú Pantone connect no acordaba Pantone connect es una una aplicación que tú puedes que Pantone te expone una una no sé son cinco maneras de coordinar cines son muy interesantes y que creo que ahora es gratuito no sé hasta cuánto tiempo está muy bien yo le he ojeado está muy bien pero la que yo considero imprescindible y que debería tener todo diseñador y persona que trabaja con el color del mundo que sea arquitectura diseñadora igual porque el color es el mismo para todos es la teoría del gran teórico del color que se llama Albers era profesor de la Bauhaus este señor murió muy mayor solo trabajando con color y su fundación ha creado una aplicación táctil no sé si es iPad con el iPad creo que es que tú puedes mover los colores siguiendo las pautas de su libro que es una pasada de libro se llama la interacción del color en los que te está continuamente estás viendo continuamente qué pasa con la luz de ese color qué pasa con la saturación de ese color qué pasa con ese color del otro color qué pasa con esos contrastes entonces puedes mover y es una manera de aprender de adiestrar la vista de sorprenderte hay abanicos hay círculos cromáticos suante completos y es un gran libro virtual del color creo que además ahora es gratis bueno este no lo sé pero te lo puedes descargar y merece la pena merece la pena es realmente fantástico para mí hay dos teóricos de color extraordinarios uno es Albert y otro es su anterior a él que se llama Seroel los dos lo que les preocupa del color es lo que en este momento que era mi novena clave del color que te he dicho antes les preocupa lo siguiente y la moda le preocupa esto no hay colores unos colores mejores que otros hay coordinadores coordinaciones buenas o coordinaciones malas y estos teóricos porque hay mucha teoría pero hay muchos líos hay muchas estos dos son extraordinarios son muy tochos a veces son muy complicados pero con este manejo con este con esta historia de poder manejar el color pues lo empiezas a entender empiezas a entender que lo importante y la industria de la moda lo sabe lo importante no es ese color sino la coordinación de conjunto del color lo que debe ser bello porque el color es bello por excelencia me encanta me encanta que cierres con eso María porque una de las preguntas era ¿y por qué no se vende? por ejemplo ¿por qué el azul es el color que menos se vende? ¿no? ¿por qué X color? y creo que con esto respondes ¿no? parte de esa pregunta pudiera ser que no lo estemos vistiendo de la forma adecuada adecuada o no lo estemos complementando con la forma adecuada en realidad el azul no sé en México tendríamos que hacer un trabajo tu idioma de averiguar el azul en realidad es un color que de momento no se puede sacar no se puede quitar de ninguna carta de color el azul de cada dos personas una ama azul el azul el color más complicado de que de amar y que se proponen tendencias desde hace diez años es el amarillo pero abraza ese amarillo con colores que lo dejen leer abraza ese azul con colores que ayuden a leer su personalidad es exactamente esto el color debe hablar de lo que él es el color es un atributo de belleza es bello en sí mismo tiene que llegar a ti al consumidor desde ese efecto visual de belleza esta es mi obsesión porque es lo que se olvida todo el mundo se concentra se concentra en el color y se olvidan de que tiene que ser bello el conjunto sino como vas a cautivar al hombre le cautiva la belleza al ser humano le cautiva la belleza la mujer le cautiva la belleza es una es una esencia forma parte de nuestra esencia con la belleza trasciendes entonces esto es lo que es importante me encanta María todo el mundo te está dando las gracias también por aquí María te mando un abrazo de parte de todos desde México muchísimas gracias por compartir el día de hoy con nosotros no solo tu sabiduría pero tu pasión por el color que yo creo que cautiva y dan ganas de ya leer todos los libros que nos recomendaste para seguir aprendiendo más que a veces no le damos tal vez la importancia el significado y creo que tus palabras pues a todos los que hemos podido compartir tiempo contigo te ayudan a tener un mejor entendimiento un contexto distinto y qué maravilla que estés permeando esto con gente a nivel internacional gracias gracias Laura y gracias por por estar ahí por hoy esta idea me parece por cierto que te va a sensacionar tu azul estar guapísima con el azul este azul cielo con tu teza un poco rosada medio cotonada este pericito por lo que estás haciendo o sea realmente estás haciendo un trabajo precioso trabajo de conexiones lo más lo más en este mundo y te animo a que sigas ahí me parece dificilísimo me parece dificilísimo pero no dejes porque solamente la constancia en el algo que tú crees es lo que te permite conseguirlo solamente eso y quiero compartirte algo que y bueno como para cerrar pero que mencionaste que me me voló la cabeza yo elegí para el logotipo de fashion startup y bueno de fashion digital talks y los digamos que las empresas la red de empresas que se han ido desarrollando este color tan maravilloso que nos dices del Malva Perkin ¿no? y algo cuando lo iba relatando yo dije será será mi color y bueno ahora que lo veo y me encantó la palabra que usaste que es la que nosotros usamos como filosofía y como propósito como razón de ser desde que nace este proyecto y es revolucionar la industria y fueron tal cual las palabras que usaste también con este color que sale y realmente revoluciona este tema entonces me encantó de verdad disfruté muchísimo esta charla y todo lo que sé que hay detrás todos los años de experiencia y bueno sería lindísimo tenerte en vivo y ya un día un día me senté que volver a Aníbal a cruzar otra vez el charco claro que sí pronto te visitamos también por allá genial genial gracias Laura gracias hasta pronto estás muy bien María lindo fin